Partieron por el centro Damaltino en el primer lugar, acortó distancias por el lado interior tromboncito, también lo viene haciendo el ejemplar socio querido. Montalcino Royal quedó en el primer lugar, en el segundo socio querido, en el tercero Maze Good, en el cuarto lugar Don't Cry Be Happy en el quinto abierto, Caro Deber, en el sexto Milcao, en el séptimo tromboncito, en el último Agent Salt. Montalcino Royal está con un cuerpo de ventaja en el segundo puesto socio querido, en el tercero Don't Cry Be Happy, en el cuarto Caro Deber, en el quinto lugar, Maze Good, en el sexto Milcao, ya están en tierra derecha en el séptimo puesto socio querido, último continúa Agent Salt, comenzó a cortar distancias Don't Cry Be Happy, va pasando al primer puesto, en el segundo quedó Montalcino Royal, en los últimos doscientos, en el tercero abierto, Caro Deber, sigue la delantera por el lado de afuera Don't Cry Be Happy, trata de reaccionar por el lado interior, Montalcino Royal luchan por la primera ubicación, cabeza a cabeza abierto, domina Don't Cry Be Happy, gana esta carrera Montalcino Royal, en el tercero Caro Deber, en el cuarto quedó Milcao, en el quinto Damaltino, en el sexto Mailgood, en el séptimo socio querido, el penúltimo puesto para Tromboncito, en el último EYEN Salt.